La transición hacia el programa INSS-Bienestar sigue avanzando en Quintana Roo, marcando un avance significativo en el sector de salud del estado. El secretario de salud en la entidad, Flavio Carlos Rosado, anunció que se están llevando a cabo las primeras clasificaciones del personal que operará en el Instituto de Salud para el Bienestar, o PDE, estiman sean poco más de 500 trabajadores. El secretario de salud explicó que próximamente se llevará a cabo un draft médico que realiza el IMSS, donde especialistas se adherirán al sector salud en el estado. Además, anunció que vienen más inversiones en camino para reforzar el sector sanitario. Con este avance se espera una optimización en la distribución de recursos y una mayor eficiencia en la atención a la población más necesitada. Además, se prevé una estrecha coordinación entre las autoridades locales y el Instituto Mexicano del Seguro Social . La comunidad de Quintana Roo espera con expectación los beneficios que traerá consigo esta transición hacia el IMSS-Bienestar, confiando en que se traducirá en una mejora significativa en la calidad de vida y el bienestar de todos los habitantes del estado, sobre todo para aquellas personas que no cuentan con un seguro médico. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.